El capo italiano Rocco Moravito, uno de los diez más buscados del mundo, fue detenido en un hotel de Montevideo, donde se alojaba mientras buscaba apartamento tras separarse de su esposa, según informaron el lunes a la France Pres, fuentes del caso. Moravito era buscado desde 1995 por ser integrante de la mafia calabresa. Según datos de la investigación, el capo de 50 años ingresó al país en 2004 con documentación brasileña, que luego le permitió hacerse de identificaciones uruguayas. Había una persona registrada con esas mismas huellas, con otro nombre en nuestro país. Se determina que la persona que se hacía llamar Francisco Antonio Capeleto Sousa, desde el año 2004 había obtenido documentos en Uruguay, llámese primero cédula de identidad provisoria y después cédula permanente y residencia en nuestro país con ese nombre. Las autoridades uruguayas indicaron que Moravito vivía en Maldonado, al este de Montevideo, y se dedicaba a la producción agropecuaria en terrenos arrendados. Las autoridades explicaron que el arresto se hizo con fines de extradición, a la espera de una solicitud formal por parte de Italia, donde es acusado de pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.